Federico Reyes Heroles nos estás entregando un libro que se llama Alterados y que se acerca a diversas problemáticas, atmósferas marcadas por la filosofía y ajenas a lo que vulgarmente se conoce como política. No hay reflexiones de carácter electoral, no nos habla sobre estadísticas, no nos habla sobre las nuevas volteretas de la sociedad civil, los movimientos populares, es otra cosa, ¿de qué se trata? Absolutamente, se trata de un libro de reflexión sobre la vida cotidiana, sobre los grandes temas de esa vida en un mundo lleno de pantallas, lleno de tecnologías, lleno de nuevos retos, no es un libro que tenga nada que ver con política. ¿Cómo fuiste tejiendo este libro, cómo lo fuiste desarrollando, cómo operó tu maquinaria mental? Eso es una buena pregunta, ahí el escritor lo que tiene como cualidad es la de interrelacionar temas en todo caso, esa sería la ruta, el haber interrelacionado temas de lo más diverso, como pueden ser la soledad, la urbanización, como pueden ser las nuevas tecnologías, la búsqueda del alma, es un ensayo, en el sentido estricto es lo que llamaban desde el siglo XVI, desde Montaigne, un ensayo. Uno de los factores que nos sorprenden, porque aparece en estas páginas, es una cuestión que parecía olvidada hasta la irrupción del psicoanálisis, parecía más bien vigente hasta la irrupción del psicoanálisis, luego pasó a ser un tanto olvidada y desprestigiada la cuestión del alma, ¿tú la retomas en este libro? ¿Cuál es tu enfoque? Mi enfoque es que es una discusión que tenemos que dar con toda seriedad, es decir, lo que no se puede hacer en la vida es ignorar el tema y pretender que el tema no existe, uno puede creer en ella o no creer en ella, pero no es correcto que pasemos sin revisar por lo menos lo que otros seres humanos han descubierto alrededor de ese asunto. Muy bien, ¿qué tipo de repercusiones esperas tú o proyectas tú para este libro en términos de las otras interactividades, más allá del papel? Bueno, la mejor respuesta que pudo obtener es la que ya he obtenido en varias ocasiones de personas que se acercan y me dicen, su libro me ayudó mucho, su libro me aclaró discusiones, su libro me sirvió en mi vida, esa es la intención. Bueno, después de cerrar las páginas de este libro, después de darlo por entregado, vuelves a la faceta de la reflexión electoral, a observar el desarrollo de la democracia en México, ¿qué oportunidades le ves a los nuevos movimientos en este contexto dominado por la violencia? A ver, tendremos que hablar de política y de la asociación, pues sí, sí, tenemos que hablar de política y de la asociación en los próximos años, sin embargo, eso no quiere decir que dejemos de hablar de otros temas que son muy importantes, las organizaciones sociales, pues yo creo que estamos caminando, como lo platicábamos ayer, hacia una etapa en donde puede haber organización sin organización, es decir, que gracias a las redes sociales, el Twitter, el Facebook y todas estas tecnologías, tengamos organización de ciudadanos sin membretes, sin afiliación, sin cuotas, sin sindicatos, sin movimientos sociales. La irrupción de las redes sociales, los movimientos sociales digitales, ¿no? Así es. Gracias Federico, hasta luego. Así es, hasta luego.